Hola, buenas a todos, vamos a continuar con Persona 3, FES, Persona 3 Y dejadme un momento, no se puede guardar, acabo de entrar, estoy guardando, ya me voy a crear una copia de seguridad de la partida guardada que no lo he estado haciendo y es malo No va a estar de más que si alguna semana por lo que sea se jode todo, no la liemos parda ¿Qué hicimos la última vez? Recuerdo que completamos el segundo bloque de Tartarus y tuvimos relaciones con gente, la liamos parda en la biblioteca, nos tuvieron que expulsar, la tímida se cabreó, no se por qué ¿Cómo puedo ayudarte? Hoy no voy a ir a Tartarus, ya ha llegado, bueno sí, y Junpei no se quiso venir a Tartarus no sé muy bien por qué, pero Junpei desapareció del mapa La última vez que fuimos, y conseguimos a Pirojack, conseguimos a Pirojack, ¿verdad? Pirojack, tú no eres Pirojack Pirojack, mira lo que bonito, es adorable, sale un poco con los colores un poco desfavorecido, no sé por qué, sale con los colores muy flojos, muy muertos Antes suele ser más naranjita y todo eso ¿Su nombre es Fukaiyamagishi, verdad? Sí, ahora mismo se piensa, están hablando de Fukaiyamagishi, la otra compañera supuesta de que puede usar personas O se supone que a lo mejor puede usar personas, como se suponía que nosotros podíamos, y por eso nos metieron aquí en el dormitorio este y Junpei lo mismo Que puede usar personas Pero por lo visto es muy débil y no sé qué coño pasa, que está enferma o algo así Se supone que no va a formar parte del equipo y está lamentándose de eso Así que yo me voy por ahí de pachangueo Que hacen por culo a todos, mayormente Me gustaría comprobar Eh... un momento, no estaré cansado Ahora voy a comprobarlo Pues estoy cansado, debería acostarme temprano Importante Estoy bien, estoy fantásticamente bien Voy a ir un momento a comprobar, antes que nada Si tengo alguna cosa que entregar O no sé si tengo alguna cosa que entregar Si tengo alguna misión que hacer Alguna petición que hacer Y tenemos de fecha límite hasta el 6 del 6 Estamos en el 28 del 5 Bienvenido a la sala de terciopelo Es muy bonita y todo eso Y le da a fusionar personas por... sin querer Quiero mirar Aunque me gasté mucho los cuartos Tengo algo... joder con el compendio ¿Tengo alguna misión? Jack Brothers Esto lo puedo hacer en cuanto vuelva a subir A la... al Tartarus Quedar Valkyria con Tarukaja Esta por ahora no la voy a poder hacer Y honestamente no sé cuándo la voy a poder hacer Tendría que mirar... Tendría que intentar comprar alguna persona de bajo nivel A ver si tiene alguna Tarukaja E intentar hacer fusiones de alguna forma Para que me hagan Valkyria Pero... ¿Qué me va a dar recompensa? Oh, mierda El objeto que me dan la llave esa Quiere decir para poder crear alguna otra persona Esa es buena El objeto que me va a dar honestamente es bueno Esto de aquí que me dé un arco de juguete me da igual Pero... pero el Tarukaja es bueno ¿Lead Medal no tengo? Creo que debo tener Tengo que comprobar si puedo hacer las misiones allá Solo me quedan 3 misiones por hacer honestamente Y las puedo hacer casi todas No va mal la cosa Me sorprendo a mi mismo a veces La mitad de las misiones estas originalmente No hice ninguna O sea, pues hice unas pocas Pero pocas ¿Tengo Lead Medal? Eh... sin querer No que yo vea O sea, lo dan los enemigos raros Y no mato a ningún enemigo raro nunca Porque... Siempre se me escapan Solo los enemigos doraditos estos No voy a matar ninguno nunca probablemente Son jodidos de pillar Pillar a 2 o 3 como mucho en todo el juego O sea que... Eh... Esa misión no es muy importante Pero la de hacer Valkyria honestamente puede serlo ¿Cómo voy de cuartos? 9400 yenes podían ser más Tengo un montón de armas que vender O sea que voy a hacer eso lo primero Vamos a vender Vamos a coger el primer momento Para vender toda la chatarra Que tengo bastante En la farmacia Porque por qué no Bienvenido Tengo nuevas cosas Fabuloso Nunca compro cosas tuyas Porque es que me dan un poco lo mismo Si tuvieras algo que recuperar a PP Pero es que como no tienes Si tuvieras algo que recuperar a PP Me tendrías aquí todos los días En lugar de asaltar a mano armada Todas las máquinas de refresco Pero como lo tienes Nada más que voy a vender cosas Puños Mierda Son mejores o peores Que los que ya tiene el tonto este Lo voy a guardar por si acaso Y esto me lo acabo de comprar O sea que no lo voy a vender Esto lo compré Aposta Los patines Un momento ¿Ya vendí? ¿Ya vendí todo lo que compré? Creo que ya vendí No tengo tantas armas Creo que ya las vendí Mierda Me voy a guardar los puños Me voy a guardar esto Ropa De mujer Para cocinar O luchar La cocina Es una pelea Constante Ya lo decía yo Pero Vale Es una combinación un poco extraña Y los patines Creo que los compré Porque tienen ligeramente más velocidad Pero no se los equipa a nadie todavía O sea que Mejor que no Matar cosas No voy a matar cosas Por ahora Porque no Está No me lo están requiriendo Así De forma inmediata Pues estamos a martes Aún queda semana A lo mejor puedo buscarme Algún trabajo por ahí Para conseguir cuartos Es que El objeto este Que me dan Para hacer otra fusión nueva Es bueno Los objetos Que son así como una llavecica Que son objetos Que te venden No me voy a meter a las misiones Por algún motivo ¿Tengo alguna misión Sin entregar? No Porque si no Podría cancelarlas Esta No hace falta Ni que la tenga aceptada Para poder hacerla Y esta de aquí Tarukaja ¿Tengo alguna persona Con Tarukaja? Esto Vale Puedo mirar así Las cosas que tienen ¿Alguien tiene Tarukaja? Ninguna de mis personas Tiene Tarukaja Nunca Jamás han tenido Ni que puedan aprender Esto va a costar Más de lo que pensaba No tengo Tarukaja No tengo Tarukaja Con ninguna Ninguna de mis personas Jamás ha aprendido Tarukaja Fabuloso Vale Esto va a ser complicado Espera un momento Voy a consultar Mi lista de personas Que llevo en mi mismo ¿Alguien puede aprender Tarukaja? Pues estamos apañados Ninguna Supongo que tal vez Absaras o Ángel Puedan aprender Tarukaja Tiene Tarukaja Tiene Tarukaja Tiene Tarukaja Que es parecida Es un desbufo No recuerdo Cual es cada uno Porque esos nombres Tan extraños Nunca consigo acordarme De que hace cada uno Pero Pero Es un bufo O un desbufo Supongo que debería Entrenar a Ángel Llevándola a las misiones Lo que pasa es que Tiene poquito nivel Y habilidades un poco mierdosas Pero Debería subir a esas personas de nivel No sé Hola zombie ¿Qué tal? Uh Ah Ah Fantástico Tenemos que hablar más Luego te llamo Seguro que no se me pasa La pregunta Está clara ¿Café O karaoke Decidir Hacer apuestas Hacemos un straw pool Para ver si tomamos café O vamos al karaoke Al karaoke No perdón Sí al karaoke ¿Café o karaoke? Vamos Rápido Es la pregunta del millón ¿Café o karaoke? Yo mientras intentaré Tirarme a la fuente Como siempre Para si consigo coger Las monedas Que tiró Elizabeth Esta vez Hace tiempo La estadística De este peor Sería karaoke Honestamente Aunque Hay una cosa Que no he dicho Subir el encanto Temprano Va a tener cierta importancia Porque hay un diálogo Que se me puede desbloquear En cualquier momento Del juego Hay Hay una conversación Una Enlace social Madrita sea Que se me puede desbloquear Cuando tenga X nivel De De coraje No De encanto Pero caja Es un buffo De ataque Es el buffo De ataque Ese es bueno Honestamente Aunque en este juego No voy mucho a melee En el 4 Si que voy un poco más a melee En este voy solo a magias Casi todo el rato Muy pocas veces voy a melee En este juego Casi nada Rápido Karaoke o café Veo muchos cafés A todo el mundo le gusta el café 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 Además es ligeramente amaparato Al máximo Y hay que ahorrar para tan acá De frutas del café La gente te sigue mirando Se preguntan Que por qué había estado tanto Y es porque te quedabas dando Fuera dando vueltas Para si tomabas café O ibas al karaoke Y al final café siempre Mucho café es esto ya ¿Estoy quismet? No Otra vez No Ni me voy a dignar Quería que era el domingo Los domingos Son sagrados Podemos Ir a la casa del señor Y mientras tanto Tener una televisión portátil Con los cascos puestos Escuchando a ver Que nos vende tan acá Y no escuchar para nada El sermón Porque hay que ir Los domingos son sagrados Vamos a estudiar Ya que no estoy cansado Espero que no me enferme Por Por esto Decides estudiar Soy ligeramente más listo Al máximo Tengo sueño Y estudio suficiente Vale No me ha dado ninguna enfermedad Ni yo que sé Me he Da un golpe con un libro Algo así Me he quedado tonto Lo cual es bueno Porque puedes cansarte O enfermar por estudiar Por las noches Lo cual es un poco de riesgo Rumores Dios Cuanto tiempo Escuchas una conversación Oye Que he dicho antes Que era martes Me he equivocado Es viernes ahora Era jueves Cosas mías Escuchas He oído de un chico joven De mi club Ayer oí De un chico más joven De mi club Que una de las De décimo grado Supongo que son Las de Tercero De Senior No sé No sé Estaba metiéndose con alguien Anda mira Justo el otro día No decía el profesor Si os escucháis De la gente Que están haciendo Bullying por ahí Que están marginando Socialmente A otros compañeros Que les pegan Y todo esto No digáis nada Que llaman a la prensa Y nos cierran el chiringuito Que lo están Están abusando de él Pobre crío ¿Cuál es su nombre? No lo sé Solo oí que Es un auténtico problema Pensaba que nuestra escuela Era pacífica También Pero supongo que no tanto Son la primera campana Abusos En la escuela Fantástico Calmaos clases Es hora de preparar La lección de hoy Adiós Este es el de la magia Pro Progreido Adorukem Siddindem No sé Solo inventa su la marcha El señor Ekoda Dejó Trabajo Antes Esta mañana Así que La lección de hoy Será un poco distinta Él Tenía buena pinta Pero decía Que no se sentía bien Aseguraos De que sabéis Lo que coméis Antes Aseguraos De que sabéis Lo que estáis comiendo Antes de probar bocado La última vez Relaté Un poco De conocimiento Básico De magia Hoy añadiré Añadiré a eso Con un poco De discursión Sobre la meditación Pero primero Repasemos Las formas En las que Los magos Meditan Para mejorar Tu impulso creativo El Origen De todo poder Mágico Tenéis que observar Con mucho cuidado Los objetos Del mundo real Y recrearlos En vuestra cabeza Hasta el mínimo detalle Ese es el estilo occidental Pero también Quiero hablaros Del estilo asiático De meditación La meditación Fue Refinada En el este Los magos modernos Adoptan El estilo asiático De meditación Para su propio estilo Poneros rectos Coger un Respirar hondo Y concentraos Estas son las básicas De la meditación asiática No necesitas mucho Para meditar Todo lo que necesitas Es un Un entorno Quieto Un entorno Sin ruidos Un entorno silencioso Y algo de tiempo No se tarda No toma mucho tiempo Solo necesitas Como mucho 15 minutos Para ello Ahora La práctica Primero la postura Coge una posición En la que estéis confortables Sentaros Cruzad las piernas Ah no Sentarse con las piernas cruzadas Es lo mas facil Para la mayoria O podéis probar La postura del loto Lo de hacer asi Om Con las piernas cruzadas Llamada Que kafuza Si tu lo dices También podéis meditar Cuando estéis sentados En una silla Cualquier posición Funcionará Siempre que estéis relajados Una vez que podéis respirar Confortablemente ¿Por qué no puedo dormirme En esta lección? Además Estaría haciendo Lo que me dice Cubriros O cerrar los ojos Y relajaros Ahora que estéis preparados Físicamente Vamos a centrarnos En nuestra mente Y alma Imaginaos un símbolo Tal vez Un gran árbol O la luna Si lo deseáis Podéis Si lo deseáis Incluso puede ser El dios de vuestra fe De vuestra propia fe Sin embargo No vaciéis la mente Eso Sería actualmente Una tontería Y os arriesgáis A perder el control De ti mismo Que gilipolleces Más grandes Te sientes cansado Maravilloso Queremos cerrar los ojos Por unos minutos Permanecer despiertos Dormirnos Los caras del profesor este No las comprendo Es que son muchas Además Nos quedamos despiertos Nos dormimos Hay uno tomando apuntes Nos está diciendo Bla, 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 bla El profesor está como una puta cabra Es un instituto privado ¿Quién ha dejado lunático este entrar? Con los estrictos que son en Japón Esto no puede ser Inteligencia Si tú lo dices Así que con lo que hemos aprendido Para practicar la meditación Tenéis que imaginaros Alguna especie de símbolo La práctica cristiana del rezo Por ejemplo Es una forma aumentada de la meditación El símbolo imaginado Está ahí por otras razones Además de para ayudar a la meditación Que vaya bien Sin embargo Puede ser muy peligroso Caer a las profundidades de tu conciencia Teniendo un símbolo claro en la mente Puedes evitar pasados del límite Adelante Tratad de meditar ¿Por qué? Muestra como si fuera meditar un deporte de riesgo Lo peor que puede pasar es que nos durmamos Adelante Intentad meditar Si queréis Es todo por hoy Ha tardado una hora en decir toda esta tontería Lo cual no me extraña Te quedaste despierto Y escuchaste Las maniáticas Los maniáticos desvaríos de un lunático Tu nivel de inteligencia supuestamente Pseudociencia Ha aumentado No me extraña que saca eso Vamos a... Tiene que ver el tío este algo con Tartarus No puede ser coincidencia Demonios Símbolos por ahí de dioses Y divinidades De distintas religiones Y el tío este diciendo tonterías Algo tiene que ver Hola Giretosi ¿Cuánto tiempo? ¿Vas a venir al Consejo Estudiantil hoy? Me la pens... Me lo estoy pensando No voy a... Ya veo Estaré ahí por supuesto Te he dicho lo impresionado que estoy con tus esfuerzos Hace cuánto que no voy Bueno Perdóname Parece que Giretosi cuenta contigo Deberías ir al Consejo Estudiantil Ya veremos si eso Si no sale nada Vale Voy al Consejo Estudiantil Oh Ahí estás He estado buscándote No quedé contigo la última vez Veste por ahí Puede cesar Vas a venir al... Al... Club de moda ¿Verdad? Ya lo creo Me lo estoy pensando Te lo pasarás muy bien Si vienes a... La habitación esta Después de la escuela Deja de proponerte No tienes que venir Si estás ocupado Sin embargo Espejo vete ahí Bebé... El bebé parece excitado Yo que sé Habrá visto Sácate las llaves del bolsillo Y agítalas delante suyo Seguro que se... Que así captó su atención Tal vez deberías unirte al después de... No Tal vez no debería unirme a él De ninguna forma Nunca Por si acaso Opciones Un momento Wow Espérate La historia avanza No puedo creer Los rumores que escuchamos esta mañana Pronto vamos a descubrir Quien pijo Un momento Tienen voz Ah mira otra mulata Por cierto No había suficientes con unas Perdón se me está volviendo a traducirlo No sé por qué Así que pretendí Que saca una foto Con mi móvil Y Se asustó Y empezó a llorar Como si fuera el fin del mundo Además es pija La careta Tenías que haber visto El aspecto de su cara No tenía precio Oh dios mío Ha dicho Oh dios mío Nunca me he reído tan fuerte En toda mi vida Se están burlando de alguien No tiene nada mejor que hacer Tú por si acaso No intercedas No hagas nada No te impliques ¿De dónde viene esa voz? ¿Qué voz? No escucho nada ¿Qué pasa Maki? Maki ¿Estás bien? ¿Estás bien? Perdona ¿De qué estábamos hablando? No puedo comprender No puedo soportar A chicas como esas A las locas Que oyen voces en su cabeza Efectivamente La clase ha terminado por hoy Y tenemos muchas opciones Kenji Chandalman El gabacho El de El tío este Que le peina a su mamá El que se pone El gominado en el pelo Los abuelos Con el hijo muerto Secuestrado a la chiquilla Un fin de semana Ocupado Ya empezando Por el viernes por la tarde Gabacho Y puede que alguien más Pero antes Vamos al váter Por amor de dios Hay que evacuar Oh dios mío Me encuentro genial He ido al váter y ahora me encuentro genial Lo cual es bueno Subiré al tejado sin motivo aparente No hay absolutamente nadie Como siempre Fantástico Debemos ir a la chiquilla Hace tiempo que nos secuestramos Y a los abuelos Hace tiempo que nos recordamos Que su hijo está muerto Y al club deportivo También hace tiempo que nos vamos Pero claro Como siempre vamos a mirar Pues tampoco hacemos mucho No sé Voy a Incordiarle a Mitsuru Por ejemplo Mientras tanto No me has dado la recompensa Desgracia Era una mecánica Que tenía que haber Ya no Mira ni siquiera está O sea es posible Si estás Bien Y rezas Puedes aumentar la inteligencia Mucho Muy complicado Además Rezar creo que gasta el día Prefiero mejorar relaciones sociales El árbol Pero el árbol No hay nada en el árbol O sea ya fui al árbol Mira voy al árbol Árbol Bueno los abuelos están con el árbol Pero vamos A todo con el hijo muerto El hijo El árbol Les recuerda al hijo muerto Tú ¿Qué sabes del árbol? Mierda Es tan persistente Ah espérate Tiene que tener Tiene que tener Una voluntad de hierro Para seguirme tanto Probablemente sea un detective O algo Cuando crezca Esto es el tío ¿Dónde está la que La que le está acosando? Míralo Detrás del árbol ¿Qué sabes del árbol? ¿Has visto eso? Tiró una piedra A un pájaro Que estaba Parado en una rama Es tan cruel Vale lo que tú digas Eh no 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 Que yo quería hablar Con el árbol No contigo Tienes más personalidad ¿Qué dices del árbol? El árbol Lo van a cortar Qué desperdicio Solo quería Quería probar su fruta No habrá ninguna fruta En el suelo En realidad Los abuelos mataron al hijo Y enterraron el cadáver Debajo del árbol Y ahora que van a desenterrar El árbol Van a descubrir el cadáver Habría una investigación Y se les va a caer el pelo Por eso no quieren que Desenterraron el cadáver Hasta que no pasen Hasta que no El crimen no haya No haya caducado Digamos Y pues están acojonados Va a ser eso ¿A quién? ¿Gabacho o abuelos? Decidíos No estoy prestando ninguna atención Pero me da igual Voy a hablar con los abuelos He preguntado por el árbol Mucha más que otras veces Abuelos Con que estáis Enterrando el cadáver De vuestro hijo Debajo del árbol No fue un accidente Fue todo planificado Proscrito Sí Voy a hablar con los abuelos No, espera ¿Dónde estaban? En Iguatoday Tal vez Voy a hablar con los abuelos Hace mucho que no hablamos Con los abuelos Y tienen que tener La siguiente conversación Seguro Aunque honestamente Tengo que hablar con Kenji De vez en cuando Aunque sea solamente una vez Debería subir el nivel De la arcana del mago Que honestamente Es una arcana útil Una lástima Que el personaje Que posee esa arcana Es asquerosa Pero Debería mejorar La arcana de la magia O del mago El consejo estudiantil El tío ese Me da re peluco Se echa demasiada comida En el pelo Iguatoday La librería No me toques los huevos ¿No tengo la siguiente conversación Con ellos? ¿Sientes que tu relación Crece con Binchuki y Mitsuko? Se está haciendo tarde Vaya Que fracaso No me lo esperaba Hace un montón Que no venía aquí Ya había conversación genérica De Tu hijo está muerto Efectivamente Puedes irte ya Vale Me voy Raro Uy ¿Qué? Has venido ya Kenji ¿Qué te ha pasado? Tío mi persona Se está volviendo más fuerte No se va por lo que vienes a entrenar Es muy buena En ataques físicos Pero sus habilidades No cambian tanto Esto ya me lo has dicho alguna vez Lo que sea De todas formas No viniste a la última misión Y te lo guardo Te lo guardo ahí Para la próxima ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Hablamos de algo? Cuando miro a Tartarus Siempre me Impresiona Cuántos pisos hay en él La torre llega hasta los cielos Va a ser una Ardua tarea Puedo usar con un enemigo Que utiliza electricidad Con mis ojos cerrados No sufro mucho Mucho daño de la electricidad Pero el hielo Es una historia diferente Espera un momento ¿No es La persona de mi Shuru No es fuerte con el hielo? Si mi persona es Mi otro lado de mí Y el hielo es mi debilidad ¿Soy yo? ¿O parece que hay una conexión aquí? Efectivamente Esto Ya he ido al váter Me siento genial No sé Me voy por ahí Que os vaya andando Y por ahora no voy a poder hacer nada Pero La pregunta de siempre Toda la noche va a ser lo mismo ¿Café o karaoke? Voy al karaoke Voy al karaoke Porque el otro día fue al café Y ya está Y eso sin tener ninguna persona Con la movida Esta Mierda Es verdad Es fin de semana Técnicamente Bueno pues al café Tenía que haber ido ayer al karaoke Tiene que haber previsto Estas cosas Más café Mételo por el canate Bla 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 Parece que la gente te mira Tengo que aumentar mi estúpida inteligencia Necesito mejorar un nivel de inteligencia ya Tengo que ir a hablar con el amigo drogadicto de una vez Se está haciendo ya tarde Para hablar con el amigo drogadicto ¿Qué vamos a hacer? Estudiar Y honestamente ¿Tengo que estudiar más? Quiero hablar con el drogadicto Decides estudiar Tu nivel de... Joder ¿No ha mejorado todavía? ¿Cómo soy tan mediocremente estúpido?